Sí, María Elena, Gisela, se trató de una propuesta, una protesta muy pequeña de un grupo de personas que están protestando contra este proyecto de ley 608 que modificaría algunos artículos de manera de que se sancionaría a las personas que invadan tierras. Sin embargo, el viceministro de vivienda nos aclaró que no sería una sanción contra los invasores, sino contra las personas que promuevan las invasiones de tierra. Vamos a escuchar lo que dice el señor Orlando Córdoba. Él vive en Chilibre y nos hablaba sobre por qué ellos hacen esto. Según ellos, las casas están muy caras y es la única alternativa que tienen, según ellos, para adquirir una tierra donde puedan vivir. Vamos a escucharlo a él y también al viceministro, donde hace la aclaración de qué es lo que se quiere hacer con este proyecto de ley 608. ¿Cuánto sale una casa ahora mismo? 35 mil, 40 mil dólares. Nosotros los pobres no tenemos plata para estar en eso. Por eso nosotros los que necesitamos casas hacemos estas clases de cosas, pero ya el gobierno no prometieron casas. ¿A dónde están las casas del gobierno? La situación no es así. La ley yo creo que la han mal informado de lo que se está tratando de hacer. Eso solamente es una modificación. No es una modificación, se va a hacer un anexo a dos artículos en especial, donde queremos que sí haya una pena penal para las personas que promuevan. Y también es algo que no es retroactivo. Es de aquí en adelante. La persona que protestaba allí, que pusimos la entrevista, nos comentaba, nosotros le preguntábamos que si a él le gustaría tener un terreno y que las personas pues llegaran de repente a ocuparlo. La respuesta de él es que muchas veces son terrenos baldíos que los dueños nunca van a atenderlos. Ellos lo limpian y de inmediatamente entonces salen los dueños a reclamar ese terreno. Allí el viceministro aclaraba que actualmente sí hay sanciones para quienes invadan terrenos que van de tres meses a seis años. Sin embargo, se quiere ampliar el marco legal para sancionar también a las personas que lo promuevan. En este caso pueden ser políticos o empresarios que se valen de estas personas que tienen una necesidad para que invadan tierras. A ellos se les castigaría de tres a seis años. Ese es el reporte, María Elena. Detalles completos para el noticiero.